Seguimos con la entrevista al periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, director del medio digital El Estornudo. Con nuestro director Carlos Fernando Chamorro, veamos lo que dijo sobre las históricas protestas en la isla. Carlos Manuel, desde el estallido social de este domingo, el régimen cubano ha desatado una ola de represión que incluye el corte de internet y las comunicaciones. ¿Cuál es la situación de estas protestas en este momento? Es bastante grave. Como bien dices, hay un corte generalizado de internet en el país para que no se filtre ninguna información que ellos no puedan controlar. Pero aún así siguen llegando videos y siguen llegando testimonios de la represión, de la violencia desatada por parte del Estado. Y algunas imágenes verdaderamente tenebrosas, ¿no? No solo lo que está pasando en las calles, como han reprimido sin empacho, sino también hay videos que son mucho más dantescos, de que están entrando forzosamente a las casas a llevarse a los jóvenes que están en edad de servicio militar obligatorio y los están básicamente secuestrando delante de sus madres, delante de su familia. Y hay videos donde hay, no sé, fuerza militar, seis, siete hombres sacando a la fuerza, cargándolos y llevándoselos, porque son los que piensan utilizar o aumentar el grueso de la fuerza pública para reprimir a los civiles, ¿no? Y los jóvenes se están negando. Hay un video que vi hace muy poco de tropas especiales que entran a una casa tanto por delante como por detrás, tumban la puerta con pistolas adentro y la madre que está grabando el video está en pánico, ¿no? Y se están llevando a su hijo. Hay varios testimonios de que, bueno, la violencia policial está completamente desatada y la manifestación explícita de algo que sabemos mucho, ¿no? Que estamos ante un estado totalitario que no respeta a la familia ni ningún otro código civil y que si se tiene que pasar por encima de cualquier cosa va a pasar en cuanto se siente en peligro, ¿no? Como es el caso. ¿Hay periodistas detenidos de los medios digitales independientes? Sí, hay periodistas detenidos. Algunos ya los han liberado. Hay otros que están vigilados. Hay artistas detenidos. Los medios independientes ya desde antes tenían una posición bastante clandestina, por llamarlo de algún modo, porque para llegar a un momento como este hemos tenido unos cinco o seis años antes donde se han abierto canales de información alternativa donde están los medios, donde la sociedad civil ha ganado en madurez como no lo había ganado nunca antes. Y entonces todas esas gentes que de algún modo han propiciado que este contexto llegue ahora mismo están muy vigilados, ¿no? Porque yo creo que una de las estrategias que están siguiendo, si es que están siguiendo alguna estrategia, es descabezar las protestas, tratando de que esa gente no se articule con los que podrían ser potenciales líderes, ¿no? Y entre esos líderes o esas caras ya más visibles que han tenido algún posicionamiento frontal con el régimen antes del 11 de julio, hay muchos periodistas independientes, muchos artistas, y son gente que ahora mismo no se sabe dónde está, pero la cifra de desaparecidos o detenidos cada vez crece más. Había unos reportes de 14 y medio, uno de los periódicos independientes cubanos, de que ascendían a 5.000, pero eso es una cifra preliminar. Claro, se maneja que hay muchos más detenidos, desaparecidos, que la familia no se sabe dónde está, y muertos también. Ya ayer reconocieron, o sea, desde la prensa estatal reconocieron el primer muerto, pero sabemos que hay mucho más, ¿no? Algo que normalmente no harían. Claro, lo criminalizan, sacan una ficha de antecedentes penales, básicamente lo tratan como un delincuente que tratando de hacer pasar como que su muerte no es tan importante, como que es algo imprescindible. En fin, una lógica típica de una ideología fascista, ¿no? Pues son originarios de Cárdenas, en la provincia de Matanza, que se ha convertido en el epicentro de la COVID-19. ¿Cuál es el impacto de la pandemia en esta zona y por qué se ha generalizado tanto? Es que el tema es que Cárdenas es un pueblo limítrofe con varadero, que es el polo turístico principal de Cuba, y el gobierno en dos momentos dentro de la pandemia ha tenido que abrir las puertas parcialmente a los turistas para recaudar un poco de divisas, ¿no? Porque es una economía completamente colapsada que ahora mismo depende bien de las remesas del exilio o de la industria del turismo, ¿no? Y se dice con bastante credibilidad que fueron una oleada de turistas rusos que entró a varadero, trajo alguna cepa que no había entrado a la isla todavía y desató una crisis sanitaria, bueno, que ha recorrido todo el país, ¿no? En este momento Cuba tiene las peores cifras que ha tenido a lo largo de toda la pandemia, tanto de infestados como de muertes, y Cárdenas, por supuesto, toda la fuerza laboral de varadero vive en Cárdenas, de hecho se dice que es un poco como un pueblo dormitorio, ¿no? Porque la gente va a trabajar a varadero y regresa a sus casas solo ya a descansar en la noche, y entonces eso ha hecho que Cárdenas sea uno de los epicentros de la crisis, ¿no? Con el hospital colapsado, los policlínicos colapsados, la gente muriendo en sus casas, escenas que hemos visto en otras partes, y esto unido a todo un estado de cosas ya desde hace mucho rato insuficiente ha hecho que la gente decida lanzarse a las calles, que ha tenido no solo un epicentro en la pandemia, sino que ha sido uno de los puntos donde las protestas han sido más fuertes, ¿no? Ahora, la demanda predominante de esta protesta, la gente sale a protestar por la falta de alimentos, el encarecimiento de la vida, los apagones, la COVID-19, y también hay un componente político. ¿Cuál es el elemento predominante que hace que la gente salga a protestar? Fíjate, la gente, las consignas que enambolan en la calle son algunas que piden todo y parecen no pedir nada, ¿no? Pero es básicamente lo único que se podía decir cuando por primera vez se sale a protestar en 60 años contra un régimen ilegítimo como es el castrismo. Decían libertad y decían abajo la dictadura. No había como unas demandas concretas, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, sobre todo, de esas protestas, Carlos, es el nivel de organización y el sentido profundo de que la gente sabe exactamente lo que quiere. Estaba hablando con un amigo hace un par de días y me decía que era como si un beisbolista debute en grandes ligas y ahora con Honrón. Es decir, que Cuba, la gente pareciera que o son nicaragüenses o son colombianos o son chilenos, alguien con una tradición más cercana y con una conciencia política más cercana que le da las protestas en un sentido como más específico, ¿no? O sea, la gente nunca lo ha hecho. Yo creo que sobre todo el corazón de la protesta reside en que la gente, independientemente de las cosas que están pidiendo, que están pidiendo cosas, están reconociendo que pueden hacer algo que les habían dicho que no se podía hacer y que ellos mismos creían que nunca lo iban a hacer, ¿no? Esto es completamente inédito para ellos y estoy absolutamente seguro que además de la euforia de salir a protestar y de lo que significa coquetear con la libertad, como lo han hecho, que es un sabor irreversible, que una vez se conoce eso, es muy difícil uno vuelva atrás, independientemente de eso, han visto que se reconoce en el otro y que pueden establecer un sentido de comunidad, ¿no? Me parece que no va a haber vuelta atrás en el grado de conciencia que fijó el 11 de julio para los cubanos, ¿no? En lo que son capaces de hacer. Independientemente de las demandas, yo creo que el gran punto de la protesta es que la gente se dio cuenta de que puede protestar. ¿Puede este movimiento sobrevivir la represión? Es decir, definir objetivos, liderazgo, organización que ponga en jaque al sistema cubano. Es una gran pregunta y es muy complicado. Yo creo que a corto plazo va a ser parcialmente sofocadas esas protestas, pero creo que no van a poder sostenerlo mucho más. Lo digo ¿por qué? Lo digo porque viendo experiencias en contextos similares como puede ser justamente Nicaragua o Venezuela, ha habido protestas incluso de mayor magnitud, con mayor cifra de muertos, con unos grados de violencia similares o peores, y los gobiernos de Ortega y el chavismo siguen presentes, ¿no? Entonces, es probable que no se debe subestimar ni mucho menos la fuerza del aparato militar cubano, que si es un país que está en crisis en todo lo demás, tiene una infraestructura grande en términos de armamentos y demás, ¿no? Y obviamente para reprimir a civiles tienen toda la infraestructura y toda la logística sobre todo, tienen toda la logística. Entonces, yo creo que eso también depende mucho del grado de cohesión que haya dentro del aparato político cubano, ¿no? Porque se sabe que hay muchas corrientes, algunas más reformistas, otras más ortodoxas, muchas diferencias entre las distintas generaciones, digamos, las que siempre han detentado el poder y algunos que son más jóvenes. Entonces, habría que esperar también si hay una especie de sisma, digo, desde dentro de las estructuras del Estado. Eso podría ser otra posibilidad que realmente ahora mismo nadie sabe, ¿no? Si miramos solo la fuerza cívica, que es lo que es evidente, que es lo que está a la luz, yo creo que ahora mismo no hay como ningún programa político más o menos claro, no hay algunos líderes definidos y los que podría haber, creo que lamentablemente van a permanecer presos o van a mantenerlos aislados, que es una estrategia que estoy seguro que el régimen va a seguir, como está siendo hasta ahora. En fin, mientras más van pasando los días, evidentemente ellos van teniendo también más tiempo para pensar cómo actuar, porque estoy seguro, como a todos, ¿no? Que esas protestas del 11 de julio los agarró completamente descuidados e inconscientes. O sea, el grado de desconexión que ellos tienen con el pueblo y con la realidad de la gente los lleva, sin duda, a pensar que una cosa así nunca iba a suceder, ¿no? Ahora, ¿tiene el régimen cubano una salida ante esta crisis estructural, la parte económica, la parte sanitaria, el aspecto político? ¿Es reformable el régimen cubano? Y esa es la cuestión por la que yo creo que esto no va a cambiar. Yo creo que a esta altura no es reformable. El castrismo perdió varias oportunidades históricas de abrir procesos de reforma. Hace 20 años, sin duda, después del periodo especial, cuando hubo una parcial apertura a la economía privada, a las empresas mixtas, a la inversión extranjera, a partir de ahí, el castrismo pudo emprender un proceso de reforma desde adentro. Creo que esa oportunidad histórica ya la perdieron, ¿no? En cuanto apareció Chávez en Venezuela y empezó a subsidiar Cuba, como lo estaban haciendo los soviéticos antes, Fidel Castro volvió a cerrarse en la ortodoncia de su socialismo real, en su ideología tiránica, y dilapidó muchos años de todavía que había ciertas reservas en Cuba que podría haber impulsado una reforma del sistema político. Yo creo que ahora mismo el atasgo, la decepción y la fractura entre la gente y los políticos es tal que no podría haber un proceso de reforma. Yo creo que tendría que haber un desmontaje completo del sistema político y sobre todo que no tienen ninguna capacidad para hacerlo. Como tú bien dices, no se ve de qué manera, digamos, podrían reactivar la economía, de qué manera podrían, sabes, como paliar la miseria, paliar la escasez, de qué manera la infraestructura del sistema de salud puede renovarse. Entonces, francamente, no se le ve ningún tipo de solución práctica al túnel sin salida en el que está metido el castrismo. El medio que vos dirigís, El Estornudo, y otros medios digitales como Diario de Cuba, Periodismo de Barrio, 14 y Medio, Havana Times, ¿pueden contar esta historia del estallido, de la represión que se está viviendo en este momento en Cuba? La estamos contando. Yo creo que afortunadamente la venimos contando desde hace años y tenemos ya cierta práctica en cómo ir testimoniando. Lo curioso de estos medios de prensa, y tú lo sabrás, porque en tu caso has sufrido represión y censuras similares o peores incluso, es que uno no solo está trabajando para el presente, obviamente, que es la razón de ser del periodismo, sino que va generando una especie de memoria histórica, ¿no? Y hemos estado acostumbrados en estos últimos años a ir trabajando a contracorriente, desde un lugar muy periférico, o dentro de acoso, censura, vigilancia y demás. Y ya, si hay alguien que está preparado, digamos, para un contexto como este, probablemente sea el sistema de prensa independiente cubano, porque no los agarra de sorpresa estar en esa situación casi de guerrilla, ¿no? Entonces hay como una práctica a la hora de reportar y de testimoniar los hechos en condiciones más o menos así. Y si hay gente que ahora el escenario este de vigilancia y militarizado puede ser inédito para ellos, yo creo que para los periodistas no lo es. Ahora, ¿el régimen controla las redes sociales? ¿Los medios pueden llegar a sus audiencias a través de esos otros tipos, esos canales? Sí, sin duda. Es de la manera en la que estamos llegando. Y hemos contado también en los últimos meses, sobre todo, que han empezado desde la Televisión Nacional a hacer campañas de descrito abiertamente contra nosotros. Pero cuando tú nombras algo, como sabemos, ese algo empieza a existir. Y a partir de ahí ya la gente conoce de manera mucho más amplia y masiva los nombres de todos estos medios de prensa. Y encuentran también muchas maneras de llegar a la información a través de canales de Telegram, obviamente de WhatsApp, cadenas de WhatsApp, las redes sociales. Es importante, pero todas las vías de información alternativa en Cuba están teniendo mucho más pesos que el aparato de propaganda estatal, que ya es un aparato reactivo, que no propone nada. Siempre está yendo como a contramarcha, tratando de tapar lo que ya se sabe desde mucho antes. Antes el aparato de propaganda, lo que hacía obviamente era emitir el discurso y básicamente configurar la realidad. Ahora está intentando desmontar lo que ya la gente está viendo, lo cual se le hace muy complicado y a la larga imposible, no tiene efectos. Y obviamente, la conciencia política de la que estamos hablando, que propició un 11 de julio, tiene que ver directamente con el grado de acceso a la información que está teniendo la sociedad civil cubana. La gente en las calles también salió a gritar consignas contra Díaz-Canel, contra el presidente, que es también el secretario del Partido Comunista Cubano. Esto es una cuestión inédita en cuanto a que los cubanos salgan a confrontar al liderazgo del Partido Comunista. ¿Se dio antes bajo el liderazgo de Fidel y Raúl Castro? Nunca. Yo creo que bajo el liderazgo de Fidel lo único que pasó fue el maleconazo en el año 94 y él justamente se encargó de ir y de sofocar la protesta. Esto es inédito. No solo que hayan cuestionado Díaz-Canel en las calles directamente, hay imágenes de personas rompiendo, que yo creo que es algo todavía mucho más potente, fotos y iconografías de Fidel Castro. Que un poco como que están yendo a la raíz histórica del problema. Algo que no se queda solo en la coyuntura porque Díaz-Canel es pasajero. Es un funcionario como pudo haber sido otro. Pero no tiene el peso de haber hecho la historia ni de haber configurado el país como lo tienen los castros. Entonces estas protestas recorrieron ahí como una... Son subversivas en muchos planos. Pero nunca, obviamente, había pasado algo como lo que le está sucediendo a Díaz-Canel, que es una figura sin ningún arraigo, sin ninguna popularidad y creo que bastante mal vista. Díaz-Canel